Bueno, está bien, que está muy descompuesta la política en el país, eso está claro. El PRI, el PAN, ya prepara, bueno, el PAN prepara, fíjese hasta dónde hemos llegado, ¿eh? Hasta dónde hemos llegado. Gabriel Cuadri, el diputado este que era de de Nueva Alianza, de la maestra Elvester Gordillo, promete que si llega a la presidencia dos mil veinticuatro, liquidará Pemex. Pues, para ellos ya lo hubieran liquidado y lo hubieran entregado a los Estados Unidos, ya ha confesado sus aspiraciones para volver a buscar la silla grande, ya prepara la combi, pues que luego trae guarros, a esta vez no va a pasar así. Bueno, pues que él, en sus aspiraciones, tiene el dos punto treinta de los votos, según el PREP del Instituto Federal, bueno, esos ya son rollos, iniciando el proceso de liquidación y en caso de venta de Pemex, para liberar a México de la onerosa carga que representa, la renta petrolera la obtendrá la nación a través de regalías e impuestos pagados por empresas petroleras privadas. Es su sueño dorado. El diputado panista aseguró que será candidato en dos mil veinticuatro, aunque no sabe si irá solo o se promoverá para abandonar la coalición de Vapor México por sus promesas, será la seguridad y el progreso. Y el de la, eh, Monreal es el de la qué? Monreal es el de la reconciliación. Bueno, pero no es todo. Eh, la mesa directiva de la Cámara de Diputados cambia de manos en esta, eh, este año, eh, creo que el uno de septiembre debe debe cambiar y ya se preparan las corcholatas del pan. Usted se puede carcajer si quiere, pero es cierto lo que le voy a decir, mire, aquí está, Santiago Krill o Margarita Zavala, las fichas del pan para presidir San Lázaro, y es que dos mil veintitrés le toca al Partido Acción Nacional, eh, sale Rubén Moreira y puede entrar Margarita Zavala, que no tendrá muy buenos números, pero pues hombre, ella es de las consentidotas de del Partido Acción Nacional, creo que se va a bailar a Santiago Krill, aunque Santiago Krill también tiene aspiraciones presidenciales. Entre ellos ronda la idea de impulsar a la diputada Margarita Zavala en un claro reto a la mayoría legislativa de Morena. Las voces al interior del pan por quienes, por quien preside, quien presidirá ahora la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se divide entre los que acompañan al diputado Santiago Krill y los que buscan empujar a Margarita Zavala, quien cuenta con la antipatía de la mayoría legislativa de Morena. Las fuentes consultadas dicen que un grupo de panistas en San Lázaro están en desacuerdo con impulsar al actual vicepresidente de San Lázaro, Santiago Krill, para que presida las sesiones en el pleno, como se tiene definido por la dirigencia nacional de Marco Cortés. Y es que, según ellos, ronda la idea de impulsar a la diputada Margarita Zavala, ex primera dama del sexenio de Felipe Calderón, como su carta fuerte, en un claro reto a la mayoría legislativa de Morena y aliados, quienes han vetado a la ex candidata presidencial por completo. Aunque Morena ya dejó entrever que transitarían con Krill al frente de los trabajos legislativos, nos afirman que la verdad, dicen que la verdad de tarea caerá en Marco Cortés, quien deberá garantizar que la bancada que coordina Jorge Romero no se fracture antes de iniciar el periodo. Es cierto, en el próximo periodo de San Lázaro, que inicia el 1 de septiembre, tendrá la importante y difícil tarea de discutir el presupuesto de egresos para 2023, en donde ya se ha advertido en Palacio Nacional que el gobierno pasará de una fase de austeridad republicana a una fase de pobreza franciscana. Este tema de la pobreza franciscana les molesta mucho, porque le va a quitar recursos al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, al INAI, a los llamados organismos autónomos, al Poder Judicial, no, se va a poner bueno, de hecho ya está ya está sabroso el tiro. ¿Por qué les molesta tanto esto? Porque a pesar de que no haya reforma político-electoral, sí hay posibilidades amplias, amplias de que se aplique lo que es la, en este caso, sería el recorte presupuestal más grande que pondría a chillar al PRI y al PAN y al PRD, y lo peor de todo para ellos no es eso, es que igual no alcanzarían, fíjense hasta dónde llegan, no alcanzarían incluso a meterle mano al presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto de egresos de la Federación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y no requieren las dos terceras partes, lo aprueba la mayoría simple y esa sí la tiene Morena con sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ahí está el gran problema para ellos, porque van a querer meterle mano al presupuesto. Por una parte, defienden al INE, al Tribunal Electoral, claro, es gente de ellos, por eso los protegen, pero por otro lado, no quieren perder lo que han ganado, y no es mucho lo que han ganado, ni siquiera cree que es un una ganancia extraordinaria, no, no han ganado nada, de hecho, todo esto que hay con la reforma político-electoral, es nada más y nada menos, porque sabemos que van a votar en contra, ya lo anticiparon, pero es para exhibir el tipo de legisladores que tiene la oposición en el Congreso de la Unión. A todo de que la propuesta tiene excelentes condiciones, es cierto, quitarle recursos a los partidos para darle solamente recursos en tiempos de elecciones y de pre-campañas, eso sería lo correcto, pero al día de hoy, hombre, los mantienen, pero pues una burocracia dorada, dinero, dinero y más dinero. ¿De qué cree usted que vive Zambrano, el del PRD, el mismo Alito, o quizás el propio Marco Cortés, pues de las prerrogativas, alrededor de mil millones que tiene el PAN para todo el año, el gasto, el gasto normal o ordinario le llaman, pues así cualquiera tiene un partido para hacerse en milloneta, ¿no? Creo que el PRI recibe seiscientos, setecientos millones de pesos al año, entonces pues es mucho dinero, por supuesto que es demasiado dinero y se les tiene que quitar y los pluris, apa, va a ver bronca con eso de los pluris, digo porque no van a aprobar la reforma y si el movimiento ciudadano se inclina por la reforma, que se me hace raro, no creo que lo haga, pero bueno, todo puede suceder en este asunto y vamos a estar atentos a ello, mire usted, los comentócratas tienen por supuesto sus propios métodos de criticar, ¿cómo no critican que el presidente ha hecho todo lo posible por llevar pues al sur sureste lo que le escatimaron toda la vida? Los viejos y esto lo provocaron incluso algunos compañeros en redes sociales, el presidente les pidió quién sé cuántos millones, eso no es cierto, no tiene el presidente que pedirles millones de pesos, si no es un pediche, los viejos mecanismos de extorsión, Denise Dresser tundió hambre, por carta compromiso a empresarios, no es carta compromiso, es una carta de compromisos de aportación o de compra de cachitos para una rifa, si quieren, la cena del presidente con los empresarios solo ha cargado críticas debido al documento en el que se comprometen a un donativo voluntario, el que quiere pone y el que no, ni hablar, pero Denise Dresser todo lo lo tergiversa, incluso le digo porque hasta en ahí está el documento, se lo estoy mostrando, en redes sociales llegué a ver algunos compañeros de redes sociales y cuánto les pidió a AMLO, si no conocen la estatura moral del presidente, cállense, si no conocen de qué se trata, quédense callados, porque darle carnita a estos personajes como Denise Dresser es verdaderamente lamentable, mejor hagan su trabajo, hagan su chamba, los diputados y diputadas tienen mucho mucho que hacer, una cosa que les urge empezar cuanto antes es atacar, no atacar, atender las demandas, usted sabía que es posible incluso no coartar la libertad que tiene el INE porque es solamente con la reforma, pero en materia de leyes secundarias y de eso poco se habla, si pueden eliminar pluris, cuestión de buscar los mecanismos, pero no han querido, está el juicio político y no se ha hecho, comemos ansias, pues que ya queremos verlos fuera, cuando menos a Lorenzo y a Lencho y a Ciro en Nipón, pero no lo han hecho, ¿por qué? Bueno, porque el periodo de sesiones se reinicia el 1 de septiembre, la comisión de permanente puede hacerlo, pues tendría que pedirlo la comisión de gobernación y como el presidente de la comisión de gobernación y la comisión de justicia son las dos comisiones, también la de puntos constitucionales está ahí metida, son mecanismos internos de la Cámara de Diputados, por eso la ha librado Balito, por eso la ha librado Lencho y Ciro, tienen la protección de estos personajes, pero si pueden meterle mano a las leyes secundarias, ahí no requieren las dos terceras partes, ahí solo requieren la mayoría simple y esa la tiene, entonces se requiere trabajo legislativo porque está bien claro que no tienen mayoría calificada, lo sabemos, pero no se hagan, pónganse a trabajar, leyes secundarias, ahí está el clavo, para qué esperar a que todo funcione correctamente, es lo adecuado, es lo justo, pero caray, si no les van, si ya entraron en una, no, no le hace que se enoje Noroña, pero los pluris se pueden quitar, el financiamiento a partidos se puede quitar desde leyes secundarias, se ha batallado mucho, pues sí, porque no le quieren entrar a las leyes secundarias y eso es tarea legislativa, tarea de los legisladores, llamado a los diputados y diputadas, pongan atención en las leyes secundarias de la constitución, porque en el andamiaje de cada ley se pueden hacer muchos trabajos que ayuden a la gente, cuando menos que le den respuesta al pueblo, hombre, es que nos cansamos de tener que aguantar a Lorenzo, al Nipón, nos cansamos de tener que aguantar a personajes como esta señora Margarita Zavala, que ahora amenaza con ser la presidenta de la mesa directiva, se imagina, o sea, y Nachito Mier, o es que él quiere ser gobernador de Puebla, deja que lleguen las elecciones, Nachito, ponte a trabajar, por favor, ayúdanos, porque no queremos aguantar a tanto sinvergüenza, por favor, o que tengo que decir, per favore, ayúdanos.